Todo esto vino sobre el rey Nabudo Conosor al cabo de 12 meses, pensando, perdón, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Les decía en el culto de acción de gracia, justo tomé esto como base para el mensaje del servicio de acción de gracia, les decía que Nabudo Conosor, en vez de ser agradecido con Dios, fue altivo, porque la falta de acción de gracia trae altivez. Cuando uno no es agradecido, es altivo. Y yo decía, en eso yo tengo que felicitar a los presidentes de Estados Unidos, porque siempre todos los presidentes, y se ha hecho una tradición, han tenido que declarar o, ¿cómo se llama?, llamar al día de acción de gracia, tienen que promulgarlo, tienen que hacerlo. Entonces, él viene un día, unos días antes y dice, llamo a la nación para que le den gracias a Dios por todos los bienes. Entonces, tiene que declarar el día de acción de gracia. Todos los presidentes, desde George Washington, el primer presidente, hasta el día de hoy, declaran un día como día de acción de gracia, y lo tienen que hacer unos días antes. Y el jueves, ellos están ahí, otro que se ha hecho tradición, dejan ir a un pavo, porque dijeron, lo vamos a perdonar, pero claro, mueren millones de pavos en esa época, y dejan ir un pavo ahí, el pavo de la Casa Blanca, pero siempre comen pavo. Otro. Y entonces, pero le dan gracias a Dios. Y yo dije, por eso yo tengo que felicitar a los presidentes de Estados Unidos, porque le han dado gracias a Dios. Ya como tradición, algunos, pero al mismo hecho decir gracias a Dios, gracias por lo que tenemos, está reconociendo que no es de ellos. No es porque ellos sean poderosos, o sabios, o grandes, sino porque a Dios le ha placido. Y esas son unas de las tradiciones muy buenas de Estados Unidos, que lo ha mantenido siendo una nación fuerte y grande, porque desde el comienzo, si se encomendaron a Dios, como he dicho antes, no a ningún santo, ni a ninguna virgen, Estados Unidos nace siendo una nación cristiana. Nunca, usted va a ver en la historia de Estados Unidos, que vayan todos los presidentes a darle gracias a la Virgen de Guadalupe, o que tengan ahí una gran virgen, o un gran santo. Nunca, ellos lo hicieron bíblicamente. Los presidentes de Estados Unidos, desde el comienzo, le dan las gracias a Dios, a ningún santo, ni a ninguna virgen. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y muchos países latinoamericanos. Y eso, hay que continuarlo, hay que continuar eso. Por eso es que yo, como pastor de esta iglesia, cuando el presidente proclama el Día de Acción de Gracia, a mí me gusta cumplirlo, o observarlo, y lo que hacemos es que cancelamos el culto del viernes, y lo movemos para ese jueves, para darle gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros trabajos, y por este país, y por nuestra gente. Y eso lo mantiene humilde, eso mantiene humilde a cualquiera cuando uno da gracias. Pero cuando uno no da gracias, es lo opuesto. Esto yo, yo lo tengo. Yo estoy ganando bien porque yo soy inteligente, porque yo me he forzado, porque yo me esfuerzo, por mi inteligencia. Por eso es que yo tengo esto. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Cuidado con eso. Cuidado con esa altivez. Porque a Dios, una de las cosas que el Señor aborrece y abomina, es la altivez, dice la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado, hay que tener acción de gracia, darle gracias a Dios. Y les dije yo esa ocasión, en vez de declarar ese día como un día de acción de gracia, porque Dios lo haya puesto a él como el árbol poderoso, alto y frondoso, que la gente venía a cubrirse bajo la sombra de él, en vez de darle gracias que él era la cabeza de oro que Dios lo había puesto, no hizo un día nacional de acción de gracia, que quizás eso le hubiera ayudado, porque exactamente doce meses después, al año exacto, de esa fecha que había tenido el sueño y que Daniel le había dado la interpretación, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Aún estaba la palabra en la boca del Rey cuando vino una voz del cielo? A ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. En ese mismo momento que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria milla? En ese mismo tiempo vino la voz del cielo y la sentencia se cumplió. Inmediatamente, inmediatamente se volvió loco, inmediatamente le vino el castigo de Dios. Esto nosotros tenemos que tener cuidado, hablaba con un hermano el viernes por la noche, después del culto, y hablamos acerca de la altivez, y hablábamos acerca de la arrogancia y hablábamos los dos cómo tenemos que cuidarnos, tanto él como yo, de mantenernos humildes porque es peligroso el ser altivo, es peligroso el ver lo que Dios le ha permitido a uno hacer y después gloriarse. ¡Wow! Mire cómo la iglesia ha crecido, mire cómo estamos haciendo y empezar a pensar es por mi inteligencia, es por mi grandeza, es porque por mi cuidadito, eso de verdad que es un peligro extraordinario eso. Hace muchos años atrás, en mis primeros dos años de pastorado, también era presbítero del Valle de San Joaquín y me llamó uno de los pastores y habló conmigo, pero algo de lo que me impactó, que me dijo, y cuando escuché esas palabras de él, yo sabía que no iba a prosperar, porque me dijo, la iglesia no se ha dividido por mí, ¿verdad? Y estaba bien que dijera, la iglesia no se dividió por mí, pero donde yo miré que ya era más peligroso lo que dijo, fue cuando dijo su nombre, segundo nombre y apellido, y dijo que él no había permitido que la iglesia se dividiera, por ejemplo, voy a cambiar el nombre, imagínese, dijo, porque yo, y ya dijo su nombre y apellido completo, porque yo, Danubio Megatón Sonsonate, no ha permitido que la iglesia se divida, ¿le gustó el nombre? Está bueno, ¿verdad? Para un niño, Danubio Megatón Sonsonate, el apellido, no he permitido que la iglesia se divida, al nomás que dijo eso, en mi corazón dije, ay Dios mío, no va a prosperar, porque esas palabras fueron altivas, y todo iba bien bonito la conversación, yo estaba apoyándolo, pero de repente dijo que por él, y cuando dio nombre, segundo nombre y apellido, que él, la vía, y así con esa actitud, a mí, mi corazón se asustó, porque dije, wow, o sea, decirlo así, yo no me atrevo a decir eso, yo, Harry Marroquín, no he permitido que, cuidadito, eso de verdad, que es un peligro terrible, eso, yo le tengo miedo a eso, dice la Biblia, que hay siete cosas, hay seis cosas que el Señor aborrece, y siete que abomina, que él abomina, y la primera, ¿sabe cuál es? la altivez, es la primera, ojos altivos, de grandeza, esa es la primerita, que el Señor aborrece, y abomina, así mismo lo dice, seis cosas aborrece Dios, y aún la séptima, abomina, y eso está en Proverbios 6, 17, el orgullo, el orgullo es bien destructivo, el orgullo destruye, a Dios no le agrada, es una de las cosas que Dios aborrece, y ¿sabe por qué? ¿cómo comenzó lo del pecado, incluso antes de Adán y Eva? Ya un ángel, poderoso, muy grande, tremendo, empezó a decir, yo seré como el Altísimo, y pondré mi trono, en el norte, en el lugar de Dios, y empezó, yo, 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 y cuidado con ese yo, pero Jesús no, dice la Biblia que, nosotros aprendamos de él, que fue humilde, que se despojó a sí mismo, y siendo equivalente a Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló, y se hizo hombre, y fue obediente, porque el humilde es obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de, cruz, dice la Biblia, fíjense, ese ángel, quiso ser como Dios, y ¿qué pasó? fue destronado, y quedó como el diablo, y el hijo, siendo Dios, se hizo hombre, obediente, humilde, sumiso, y se coronó, no con una corona de diamantes, y de oro, que bien podía haberlo hecho, si él quería, si él quería ser coronado como rey, no, se coronó con una, con una corona de espinas, allá en la cruz del Calvario, y con esa corona de espinas, se hizo rey, por siempre, imagínese usted, imagínese la diferencia, amados hermanos, así es que la altivez, el orgullo, hay que limpiarnos, yo todavía, constantemente, tengo que estarme limpiando, mi corazón, porque hay veces, llega como, la grandeza, y tengo que empezar a limpiar, ay señor, límpiame, límpiame, constantemente, constantemente, hay que estarse limpiando, de esas cosas, porque es sumamente peligroso, aquí, en el momento, que él dijo, la ciudad, que yo edifique, incluso, una de las siete maravillas, del mundo antiguo, eran justamente, los jardines, de Babilonia, y las paredes, tan gigantes, que había hecho, en ese jardín, y unos jardines, que eran, que colgaban, no sé cómo era eso, pero unos jardines, que colgaban, y él andaba caminando, en ese palacio, viendo quizás, esos jardines, y viendo las paredes, y viendo, todas las, las recámaras, y cosas que tenía, en su palacio, era una ciudad entera, allá dentro de su casa, y empezó, a darse la gloria, inmediatamente, el señor lo castigó, el señor lo castigó, y luego, al llegar hogar,